En Honduras, solo el 5% de los casos se resuelven. Para darle vuelta a la impunidad, necesitamos sacar a todas las manzanas podridas de las instituciones del Estado. Bueno, sabemos que el camino es difícil, es espinoso, la tarea no es fácil, sin embargo es posible. Dale vuelta a la impunidad. Porque es necesario castigar a los delincuentes, dale vuelta a la impunidad. Ya no aguantamos tanta violencia, dale vuelta a la impunidad. 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 Dale vuelta a la impunidad.